Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Isabel de Orleans. Ella destacaría su llegada a España por su comportamiento de princesa malcriada y caprichosa, llegándose un verdadero quebradero de cabeza tanto para la familia real española como para su marido. Esta reina protagonizaría unos cuantos escándalos dentro de la corte por su extraño comportamiento, siendo vista como una joven sin modales, temente y exhibicionista. Esta biografía es izada por petición de Consuelo Gómez, Imán 123, Luisa Ángel Cime, Emily Cos y José Miguel Enríquez. Luisa Isabel de Orleans y de Borbón nació el 9 de diciembre de 1709 en el Palacio Versalles, en Francia. Fue hija del duque Felipe II de Orleans y de la esposa de este, la duquesa Francesca María de Borbón. El marrimonio tuvo ocho hijos, siendo Luisa Isabel la sexta de sus vastagos. La princesa nace en un momento un tanto complicado para Francia debido a que se estaba librando la guerra de sucesión española, además de que aquel invierno fue particularmente duro donde muchas personas de bajos recursos morirían a causa del hambre y del frío. Su nacimiento no fue para nada celebrado, ya que sus padres ya habían tenido anteriormente cuatro hijas, así que su llegada al mundo pasó tan desapercibida que no fue ni bautizada, tampoco se le entregó ningún nombre, siendo solo conocida durante su infancia como Mademoiselle Montpensier. La princesa creció su la atención y el cariño de sus padres. Su progenitor lleva una vida escandalosa, entregado a los placeres de la vida, mientras que su madre era una mujer fría, holgazana y sin inquietudes. La niña tampoco tuvo el cariño de rezo a sus familiares. Es más, su existencia pasó prácticamente desapercibida por su abuelo materno, el rey Luis XIV en Francia, y fue duramente criticada por su abuela paterna, la duquesa Isabel Carlota el Palatinado. Esta, escribiría en alguna de sus numerosas cartas sobre su nieta, donde la escribía como una jovencita algo agraciada, de hermosos ojos azules, piel fina y blanquecina, boca pequeña, de cuerpo delgado y estatura baja, pero también comentó que era una muchacha impaciente, desagradable, maleducada, poco inteligente y sin modales. La relación de su abuela paterna con algunos miembros de la familia real no fue buena, ya que ésta sintió una gran humillación cuando su hijo se casó con una de las hijas ilegítimas que había tenido el rey, Luis XIV, con su amante, Madame Montespan, así que solo sintió aprecio por la hermana pequeña de Luisa Isabel, la princesa Felipa Isabel, a la cual consideraba una jovencita hermosa y encantadora, siendo ésta la neta favorita de Isabel Carlota el Palatinado. Su familia pensaba que la princesa estaría destinada a contraer un matrimonio con algún príncipe o noble de origen italiano o alemán, sin apenas poder o venido a menos, incluso se pensó en la posibilidad de que ingresase en un convento, así que no se molestaron en entregarle una buena educación, es más, la princesa apenas sabía leer ni escribir. Tal la muerte de su abuelo materno, el rey Luis XIV de Francia, su padre se convirtió en el regente del reino durante el reinado del pequeño rey Luis XV. Durante la regencia de su progenitor hubo un acercamiento entre las coronas de Francia y España tras enemistarse durante la guerra de sucesión española, así que con aquella nueva amistad se empezó a negociar algunos casamientos. Luis XV quedaría comprometido con la infanta española Mariana Victoria de Borbón, aunque ese matrimonio se llegaría a producir al final. El infante Carlos de España, que sería el futuro Carlos III, quedó comprometido con la princesa Felipe Isabel de Orleans y el príncipe de Astoria Luis quedaría comprometido con Luis e Isabel. Tras quedar comprometida con el heredero de la corona española, todo el mundo se dio cuenta de que la niña no estaba bautizada ni tan siquiera tenía nombre propio, así que se cerró su bautizo el 22 de octubre de 1721 en el Palacio Real de París. Para entonces ya tenía 10 años de edad. También se le entregó los nombres de Luis e Isabel en honor a sus dos abuelos, Luis XIV e Isabel Carlota el Palatinado. Antes de partir a tierras españolas, la niña empezó a recibir en muy poco tiempo una educación muy estricta, donde en apenas unos meses la quisieron enseñar todo lo que tenía que haber aprendido durante la infancia, así que su educación se centró en aprender a escribir y a leer bien, además de aprender modales y hablar en español. El 9 de enero de 1722 se llevó a cabo el intercambio de princesas en la isla de los faizanes en el río Pidasoa, el cual era considerado la frontera natural entre ambos reinos. Tras aquel intercambio, Luis e Isabel siguió con su camino hacia la corte española y la infanta Mariana Victoria Borbón marchó hacia el Palacio de Versalles. Durante su viaje hacia tierras españolas, la princesa se mostró muy emocionada por su futuro como reina de España. Ella no imaginó nunca tener tal posición, sino que esperaba casarse con algún príncipe o noble venido a menos. El 19 de enero de 1722, el séquito de la princesa llegó al municipio de Cogollos, en Burgos. Allí la princesa debería prepararse para la celebración de su boda. El príncipe Luis estaba también muy nervioso por ver a su futura esposa, así que consiguió reunirse en secreto con su prometida en aquel municipio. Según se dice, ambos quedaron encantados durante aquella breve visita. Tan solo intercambia unas pocas palabras entre ellos, pero Luis consideró a su futura esposa como una jovencita bella, ingeniosa y encantadora. Al día siguiente, el 20 de enero, se celebró su boda en el municipio de Lerma, en Burgos. Ella tenía 12 años en el momento de la unión y el 14. Su boda fue muy esperada por la familia real, la nobleza y el pueblo, celebrándose grandes festejos en número a los recién casados. El matrimonio no pudo ser consumado el día que se cerró la boda, porque Luis Isabel era aún muy niña, aunque se llevó a cabo una ceremonia privada donde la pareja fue obligada a tumbarse en la misma cama, vestidos con sus respectivos camisones, mientras que la familia real, la nobleza y algunos miembros del clero bendecían su unión y permanecían expectantes. Después, la pareja sería separada. Se sabe que la princesa quedó muy desconcertada ante todo lo que estaba sucediendo porque nadie le había explicado cuáles serán sus obligaciones ni lo que era la consumación marimonial, siendo todo muy extraño para ella. Tras la celebración de su boda, la pareja empezó a vivir dentro de la corte española junto a los padres de su marido, los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio. La princesa tuvo un recibimiento bastante frío por parte de la familia real española y enseguida fue vista como una joven sin modales, maleducada y de comportamiento escandaloso, así que pusieron a varias damas a su servicio para que le intentasen moldear y educar, pero la princesa fue vista por estas como una muchacha salvaje e indomable. Luisa Isabel no sería inaceptada ni por la familia real ni por la corte, pero en especial por su suegra Isabel de Farnesio, la cual se mostró muy disgustada con la princesa. Incluso pensó en más de una ocasión anular el matrimonio de su hijastro y enviarla de nuevo a Francia. Poco después de instalarse en la corte española, su hermana pequeña, la princesa Felipa Isabel, llegó a Madrid para vivir junto a la familia real, ya que ésta estaba comprometida con el infante Carlos, el futuro Carlos III de España. Enseguida se ve una clara diferencia en el trato que recibían ambas hermanas por parte de la familia real. Luisa Isabel sería ignorada, criticada y apartada, mientras que Felipa Isabel fue bien aceptada, además de recibir muchas atenciones y cariño por parte de la reina Isabel de Farnesio. La princesa tenía un comportamiento muy escandaloso. Ella comía con las manos, eructaba y se tiraba en dosidades ante el público y bebía grandes cantidades de alcohol, emborrachándose con mucha facilidad, provocando que la familia real sintiese mucha vergüenza por su comportamiento. Se sabe que su marido, el príncipe Luis, en un principio la conservó hermosa y encantadora, además de que parecían bastante unidos. Pero según fue pasando el tiempo, él quedó horrorizado con el comportamiento de su esposa y se fue alejando de ella hasta que llegó un momento en que evitaba su presencia, sintiéndose la princesa muy sola dentro de una corte que la odiaba. El 15 de enero de 1724, el rey Felipe V de España decidió dedicar en favor de su hijo el príncipe de Asturian Luis, el cual se convirtió en rey bajo el nombre de Luis I de España, debido a que su padre estaba muy afectado por sus problemas mentales. Los padres del nuevo rey se retiraron a vivir al palacio real de la granja San Ildefonso, en Segovia, mientras que los jóvenes monarcas permanecieron en Madrid. Tras sentarse en el trono, la pareja se vería obligada a compartir el mismo lecho. Para entonces, Luis e Isabel se habían empezado a menstruar y tenía que dar un heredero a su marido. Pero se sabe que la nueva reina se negaría en muchas ocasiones a compartir el lecho con su esposo y Luis tampoco sentía muchas ganas de intimar con una esposa a la cual no lograba entender. Luis e Isabel ya eran famosas en la corte por sus problemas de conducta, siendo apodada por todos como la reina loca. Ella solía corretear casi desnuda por los jardines y por los pasillos de palacio, vistiendo solo con un fino camisón que dejaba muy poco la imaginación. Incluso se dice que un día se subió a un árbol y luego no podía bajar, así que uno de sus criados, alarmado por los gritos de la reina, acudió en su ayuda, teniendo que acoger a la reina entre sus brazos, mientras que ésta solamente se encontraba vestida con su fino camisón. Aunque en vez de agradecérselo, acusó después al criado de haberla intentado violar. La reina también tendría serios problemas con la comida. Se dice que había ocasiones que se negaba a comer en público, pero después en su habitación comía grandes cantidades de pasteles y de rábanos en vinagre, teniendo luego muchos malestares por sus grandes atracones que la obligan a vomitar para inmediatamente seguir comiendo sin control alguno. Así que ante aquel comportamiento compulsivo con la comida, se piensa que la reina padecía de bulimia. Luisa Isabel también protagoniza algún que otro escándalo con sus criados y damas de compañía. Ella pedía a todos ellos que la tuteasen, además de que se comportaba de una manera poco habitual con ellos, tomándose demasiadas confianzas. Se dice que a la reina le gusta jugar con sus criados, mientras se encontraba prácticamente desnuda. Incluso se habla de tocamientos indebidos, sino tan solo un juego para ella, porque cabe destacar que la reina no había sido preparada para su tarea de compartir lecho con su marido. También se dice que fue descubierta en una ocasión jugando con sus damas de compañía a azotarse entre ellas las nalgas mientras se encontraran en Luisa Isabel. Su marido prefería buscar entretenimientos nocturnos por los búrdeles de Madrid, en vez de intentar el tener tan ansiado hijo varón con su esposa. La reina solía emborracharse en público, llegando hasta el límite de vomitar o desmayarse ante los presentes, tras beber grandes cantidades de vino. Incluso vive algún que otro episodio bastante molesto para la familia real como para la nobleza, cuando la reina se burlaba en público de los atuendos de la gente que se encontraba en palacio. La pareja visitó de vez en cuando a los padres del rey en el palacio real de San Ildefonso, y se dice que una ocasión el mismísimo Felipe V regañó en público a su nuera por su mal comportamiento en un momento de lucidez que este tuvo. El exhibicionismo de la reina muchas veces pasaba en todos los límites. Por ejemplo, en varias ocasiones se quitó su lujoso vestido ante los presentes, quedándose en paños menores para limpiar con este manchas imaginarias que solo ella veía en los cristales, en las paredes y en los suelos del palacio, dejando a todo el mundo boquiabierto. Su marido, el rey Luis, cada vez estaba más desesperado ante el comportamiento de su esposa, así que ordenó encerrarla bajo llave en su propia habitación, pese a las continuas súplicas de la reina. Luis e Isabel vivían cerradas por una larga semana en su habitación sin tener apenas compañía, sin tener una gran pena y soledad. Incluso le hizo llegar a su marido varias cartas escritas de su puño y letra, donde rogaba por el perdón del rey, prometiendo comportarse como una reina y no como una niña malcriada. Finalmente Luis intentó crear a su esposa y deseó liberarla de su encierro. Luis e Isabel cumplió con su palabra y se comportó como una esposa atenta, receptiva y cariñosa, además de su comportamiento en público y sus modales mejoraron notablemente. Esto provocó que el matrimonio volviese a estar reunido como al principio e incluso se dice que llegaron a compartir el mismo lecho en varias ocasiones. La armonía dentro del matrimonio de los reyes duró muy poco, ya que Luis enfermó de viruela en el agosto de 1724 a causa de sus visitas constantes a los burdeles de Madrid. Luis e Isabel se mostró muy preocupada y permaneció en la cama de su marido en todo momento, lo que ocasionó que ella también se contagiese viruela. La reina se mostró como una esposa leal y amorosa durante la enfermedad de su marido, atendiéndole ella en todo, pero tras diez largos días en cama, el monarca acabaría falleciendo el 31 de agosto de 1724 tras haber reinado durante tan solo siete meses. Tras la muerte de Luis I, el padre de este, el rey Felipe V, volvió a sentarse en el trono español pese a sus problemas mentales. Isabel de Farnesio pensó que no había motivo alguno para que Luis e Isabel permaneciese más tiempo en tierras españolas, así que tras curarse su viruela, ella y su hermana Felipe e Isabel fueron devueltas de inmediato a Francia. Luis e Isabel se había quedado viuda con tan solo 15 años de edad y no era querida en ningún lado. Es más, a su llegar al Palacio de Versalles fue vista como una apestada y nadie quería relacionarse con ella, siendo tratada de mala manera tanto por su propia familia como por la nobleza. Así que decidió vivir por varios años en un convento. Después se instaló en el castillo de Vincenzo y posteriormente en el Palacio de Luxemburgo. Ella pestiría el resto de su vida de un riguroso luto, además de que mandó constantes cartas a la familia real española, donde pedía perdón para los monarcas por su mal comportamiento. Pero estas cartas nunca tuvieron contestación, tan solo la entregó una pequeña pensión con la que mal tuvo que vivir. La reina viuda vivió bajo una constante pena y soledad que desencadenaron en largas depresiones. Luis e Isabel se dio grandes atracones de comida, ocasionando que sufriese de un gran sobrepeso, además de que empezó a sufrir de serios problemas de salud. Ella acabaría siendo olvidada por todos, incluso la corona española dejaría de pagar su pensión, así que vivió completamente arruinada hasta que falleció a causa de una hidropesía el 16 de junio de 1742 a los 32 años de edad en su palacio. Sus rezos mortales descansan en la iglesia de San Suplicio de París, en Francia. Luis e Isabel fue una reina que cayó en el olvido, pese a ser muy conocida en su día por su comportamiento y su supuesta locura. Ella fue una niña que vivió sin la atención de sus familiares, los cuales ni se preocuparon en entregarle al menos un nombre, dejándola su suerte y sin atención dentro del Palacio de Versalles. Luis e Isabel es un claro ejemplo de una niña que fue criada sin control alguno y sin límites. Posiblemente ella padecía de bulimia y de trastorno límite de la personalidad. Esto explicaría su extraño comportamiento que fue tachado en su día de locura. Ella no estaba preparada para afrontar el cargo de reina consorte, siendo realmente una incomprendida tanto dentro de la corte española como en la francesa, ya que nadie se paró a pensar que su comportamiento podría ser a causa de su desatendida infancia. Siendo rechazada y apartada por todos, recibió tan solo un poco de cariño por parte de su marido hacia el final de su matrimonio, viéndose después sola y olvidada por todos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis e Isabel de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía estáisada por petición de Samsung Life, Frick Sock, Andrea Díaz, Trixie 1671, Mark Valencia, Silvana Lezana, Lord Salchicha, Ana Enriqueta de Francia, Alicia de Domingo, Martín Tello, Agna Unperson, Liliana Mendoza, Nuria Neri, John Gamboni, Nisita, Daniel C, Charo González y Alejandra Ramírez. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Emanuel Torres y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.